Son migrantes, quienes pasaron una larga travesía para tratar de ingresar a los Estados Unidos. Al ver frustrados sus sueños, para muchos es más complicado regresar a casa. Y es que sufren deficiencias mentales. Mirna Trancoso, quien es directora del Hospital de Salud Mental en Tijuana, reveló que geográficamente en esta ciudad se presenta un problema que no sucede en otras partes del país. El 5% de sus pacientes son migrantes, quienes sufren problemas mentales. Entonces ellos se enfrentan hacia un periodo de adaptación y también a algo que se le llama el duelo migratorio. Entonces empiezan con varias características que son principalmente afectivas. Entonces pueden tener síntomas de ansiedad, de depresión. Lo interesante de esto es que no solamente afecta la migración a quien se mueve de un lugar a otro, sino también a sus mismos familiares. Explica que otros trastornos son la psicosis y el consumo de sustancias, lo que incrementa el riesgo de padecer una enfermedad mental. Antes no tenía la cifra específica, pero ahorita es aproximadamente un 5% de los pacientes que vienen son migrantes. Algunos no son recién deportados, pero ya tienen algún tiempo aquí. Tenemos 2.300 consultas al mes y un promedio de 70 pacientes hospitalizados. En el Instituto Nacional de Migración y Asociaciones Promigrantes son quienes se han dado a la tarea de conducirlos hasta el hospital mental. En su mayoría son hombres de entre los 30 y los 40 años, quienes vieron frustrado su sueño y ahora viven las consecuencias. En Tijuana, reportó Laura Sánchez Ley, Unirradio Informa.